Bolivia respeta la soberanía de los pueblos, Bolivia tiene claro el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y nosotros respetamos la institucionalidad de Venezuela. Con estas declaraciones el canciller de Bolivia Diego Pari cuestionó la injerencia de Estados Unidos que estaría desconociendo al actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Nosotros reconocemos plenamente al presidente constitucionalmente elegido y en ese marco rechazamos cualquier movimiento desestabilizador, cualquier acto intervencionista que se genera en Venezuela y desde el ámbito internacional. No podemos los países enfrentar a los venezolanos, los países no podemos generar violencia al interior de Venezuela y creo que el diálogo debe ser la mejor solución para cualquier diferencia que tengan entre los venezolanos. Pari indicó que Bolivia respeta la institucionalidad de Venezuela y reconoce plenamente al presidente constitucionalmente elegido rechazando cualquier movimiento desestabilizador. Nosotros no aceptamos acciones injerencistas y acciones que intervengan en los asuntos internos de Venezuela. Creo que esta es una acción, un golpe en camino promovido por Estados Unidos y nosotros lo rechazamos contundentemente. Por su parte, embajadores de distintos países respaldan al presidente Nicolás Maduro y cuestionan la intromisión de Estados Unidos. Venezuela es un país amigo y merece ser respetado y la soberanía del pueblo de Venezuela la toma el pueblo de Venezuela tal como ha demostrado en sus elecciones al hermano Maduro. Apoyamos a Venezuela en estos momentos difíciles y críticos para su lucha. Apoyo, mantiene y solidariza con el presidente legal de Venezuela Nicolás Maduro y representante del presidente de Rusia participó en la inauguración del presidente Nicolás Maduro. Y hay una declaración de la cancillería rusa que Rusia siempre mantiene y apoya los gobiernos y presidentes legales elegidos por sus pueblos. La jornada pasada, en un átomo contemplado por la constitución de Venezuela, Juan Guaidó se autojuramentó para asumir las competencias de ese país, pese al gobierno del presidente Nicolás Maduro que fue elegido por su pueblo.